¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu dirección? Le deseo lo mismo. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Dónde vives? Ir al gimnasio. Cocino en casa. ¿Te gusta viajar en la ciudad? No viajo mucho. No viajo mucho. Me gustan las papas fritas. No me gustan los plátanos. Me gustan las cebollas a la parrilla. Me gustan las hamburguesas de queso. Normalmente voy al club nocturno o al bar. Mi comida favorita es la pasta. Me gusta el helado con fresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!